Párate a pensar y dime, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Sí, sí, tu sueño, no el mío. ¿Ya lo sabes? ¿Lo tienes? Dime, ¿qué obstáculos ves? ¿Qué problemas encuentras? ¿Cuántas limitaciones tienes? ¿Qué noches o cuántas noches estás dispuesto a invertir sin dormir hasta conseguirlo? ¿A qué cosas estás dispuesto a renunciar hasta alcanzarlo? Ahora multiplica todo eso por dos o por tres. Esa es la realidad que te encontrarás. Vuelve a pararte y piensa. ¿Estás dispuesto a luchar por tus sueños? ¿Alcanzar tus objetivos? ¿A vivir tu vida? Si la respuesta sigue siendo afirmativa, continúa. Lucha por tus objetivos. Si tienes alguna duda, será mejor que no empieces. Si vas a hacerlo, que sea hasta el final.